¡Suscríbete! En cifras récord y también de las perspectivas del comercio de cara a las Navidades, además de la llegada de las ayudas de Bruselas. Entrevistamos a la exministra y vicesecretaria del Partido Popular, a Elvira Rodríguez, y en nuestra sección de tecnología, Marcos, nos habla de las ciudades inteligentes. Esto es Barra Libre, fin de semana. Empezamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre de fin de semana. Especial encuesta de amalgama métrica para Voz Populi, que nos vuelve a mostrar un mes más cuáles son las tendencias entre los encuestados en cuanto a intención de voto a los principales partidos políticos españoles. Analizamos esta encuesta con nuestra compañera, con Marina Lías. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver, Marina, aquí tenemos el arco parlamentario, este grafismo que hemos dibujado con los resultados de nuestra encuesta, que no nos engañen de todos los colores. Vemos aquí como el Partido Popular sería una vez más el más votado, pero sin embargo la tendencia es que el PP se está dejando escaños con respecto a las últimas encuestas y frente a eso el beneficiado es Vox. Sí, hemos realizado ya tres encuestas. Esta es la tercera y se ve que los populares pierden un poquito de fuelle con respecto a los meses anteriores. Se quedan en 118 escaños, aún así siguen siendo los claros vencedores en caso de que se celebrasen elecciones, perdón, y tienen un 28,1% de los votos. Esto implica que con respecto al 10 de noviembre de hace dos años, de 2019, pues han subido 29 diputados, 29 asientos más, que bueno, pues no es pecata minuta. Vox sería uno de los beneficiados de esa pérdida de fuelle que tienen con respecto a los sondeos anteriores, se suben hasta los 57 diputados, de los 52 que tienen actualmente en el Parlamento, pues son cinco escaños más, y eso hace que estas dos fuerzas solas, si sumasen los apoyos, pues alcanzarían ya los 175, si no me equivoco, y solo les faltaría uno para llegar a esa ansiada mayoría absoluta que lo pueden conseguir fácilmente con una formación como Navarra Suma, que obtiene otra vez dos. Bueno, vemos como el Partido Popular, lo decimos, está perdiendo fuelle, lo achacamos en buena parte pues a esas tensiones internas que hay ahora mismo en el PP desde hace ya muchas semanas entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, esto es por la parte del Partido Popular y de Vox, pero si ahora nos centramos, Marina, en la otra parte del arco parlamentario, lo que vemos es que por primera vez en nuestras encuestas, el Partido Socialista baja por debajo de ese escalafón de los 100 diputados, y en cambio Unidas Podemos, que había rebotado en nuestra última encuesta del mes pasado, pues también se mantiene, y más país, que ya vemos cómo experimenta esa subida con respecto a las últimas elecciones. Sí, el PSOE con respecto a las encuestas anteriores, la primera que hicimos obtuvo 103 escaños, luego pasó en el mes de noviembre a 100, y ahora baja, o sea, baja de esa franja a los 99, se queda con un 25,7 en porcentaje de votos, es la segunda fuerza ganadora de estas elecciones en caso de celebrarse ahora, pero es verdad que los bloques van tomando distancia, porque Unidas Podemos no sube demasiado, o sea, se queda estancado en esos 26 diputados, y más país también, aunque sube con respecto al 10 de noviembre de 2019, está en cinco escaños. Es verdad que si sumamos a las fuerzas anteriores, a Vox, PP, el escaño que tiene Ciudadanos, que es el único que le damos, pues ya se elevaría ese bloque de la derecha a 178 asientos, con lo cual la distancia va siendo cada vez mayor, según nuestros sondeos. Claro, eso te iba a preguntar, Marina, porque aquí en nuestro arco no vemos ese color naranja que sí que existía, con esos 10 escaños que tenía Ciudadanos, pero sigue teniendo escaño, que algunas encuestas de otros medios sí que se lo quitan, aquí, amalgama métrica para Vox Populi, sigue teniendo ese escaño Ciudadanos. Sí, la formación de Dines Arrimadas sigue manteniendo ese único parlamentario, pasaría al grupo mixto, es verdad que su voto, aunque de sumarse al de Vox, Navarra suma IPP, se elevaría todo a 178 parlamentarios, pero ni siquiera sería decisivo, porque ya sabemos que la mayoría está en 176, el descalabro es importante, pierden más de 900.000 votos los naranjas, y otro de los descalabros importantes es el del PSOE y el de Unidas Podemos, claro. Bueno, pues ese descalabro lo vamos a poner aquí en cifras también, vamos a ver esa otra tendencia con respecto a esa variación de votos de unos partidos y otros. Decías, Marina, casi un millón de votos son los que se dejarían a Ciudadanos, y el otro descalabro es el del Partido Socialista, aquí vemos claramente quién gana ser el Partido Popular, además de Vox y más país. Sí, es que el Partido Popular, si nos fijamos, bueno, pues sube más de 1.600.000 votos con respecto a hace dos años, y aunque haya crisis entre Ayuso y Casado y se esté perdiendo cierto follo con respecto a los meses anteriores, no deja de ser una clara victoria que se ve en este gráfico. El PSOE pierde más de 640.000 votos, y si lo sumamos a su socio de coalición de gobierno, uno que pierde más de 670.000, pues te da una suma de 1.320.000 votos aproximadamente, es decir, mientras que los populares suben más de 1.600.000, PSOE y Podemos bajan 1.320.000 aproximadamente, es decir, la diferencia está clara, Vox sube 243.000, lo que les daría en torno a 3.900.000 votos, todavía no llegan a esos 4.000.000 que ellos ansían, pero bueno, lo suficientes para que les den esos 57 escaños clave de los que hablábamos antes. Ciudadanos pierde, como hemos dicho, casi, bueno, pues 956.000, Esquerra también pierde, o sea, dentro del independentismo, Junts-Pelcat sube un poquito, de los 8 escaños que tuvo pasa a 9, Esquerra se mantiene en 13, pero es verdad que el número de votos, pues baja más de 80.000, y Más País sube, se queda en 5 escaños, pero no pega un subido que le haga diferenciarse mucho de Unidas Podemos, de hecho, Unidas Podemos todavía lleva mucha distancia con Más País. Bueno, habrá que ver cuántas encuestas faltan para que empecemos a preguntar por la plataforma Yolanda Díaz, que también será muy interesante ver ahí cuando tengamos esos resultados. Marina Lías, muchas gracias por desganar con nosotros esta encuesta de Amalgama Métrica para Voz Populi. Gracias. Y tras los datos de la encuesta, vamos ya como cada domingo con nuestra sección de Economía, con el redactor jefe de Economía de Voz Populi, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, Juan, no sé si tienes ya claro el menú navideño, si tú cocinas en casa estas navidades, que estamos a menos de dos semanas, no sé si lo tienes ya claro, si has comprado ya cosas o no, porque sabes que ya se están empezando a encarecer los productos de la cesta. Soy consciente. De hecho, oye, me ha sorprendido mucho ver estos últimos días como hay gente que congela, que compra por adelantado, pues ya sea la carne o el pescado, y lo congela, porque así le sale más barato que comprar el día 23-24. En fin, aquí cada uno sus troquitos. Esto lo decimos porque, más allá de la cesta de la compra navideña, que ya está empezando a encarecerse, incluso las uvas ya están subiendo, lo cierto es que no todas las previsiones son halagüeñas para los próximos días, porque, por ejemplo, los comerciantes creen que finalmente las navidades no van a ser tan buenas como parecía hace apenas unas semanas. Está claro, está claro que el hecho, el mero hecho de que las familias congelen los productos da una idea de cómo están los presupuestos familiares después de tantas semanas soportando, pues, el incremento de, sobre todo, de la factura energética. Evidentemente, las previsiones de los comerciantes no son halagüeñas por dos motivos. El primero tiene que ver con cómo los precios de la energía están contaminando, de alguna manera, a la cesta de la compra y a otros productos que pueden ser motivo de compras navideñas. Y, por otro lado, el recorte del presupuesto familiar por culpa de este ascenso de precios. En cualquier caso, yo creo que el factor que más va a retraer el consumo de estas navidades va a ser la escalada tan preocupante de los contagios y esa incertidumbre sobre el alcance que va a tener esta nueva oleada de la pandemia. Esa incertidumbre lo que hace es que las familias no se atreven a gastar como deberían y ese ahorro que lleva embalsado desde hace tantos meses en muchos hogares no acaba de gastarse. Es cierto que los comerciantes contaban, al menos, con alcanzar unas ventas de en torno al 90% de las registradas en 2019, pero a juicio de los últimos indicadores que íbamos conociendo, parece que esa previsión es demasiado complicada, teniendo en cuenta que los últimos datos, por ejemplo, de la confianza del consumidor, muestran que está hundida hasta niveles de abril, es decir, cuando la situación pandémica está mucho peor que en la actualidad. Claro, hay muchos factores que justifican esta situación. Uno de ellos, evidentemente, es la pandemia, con ese repunte de casos que vemos en estas últimas semanas. Luego, también, no sé hasta qué punto tiene que ver o no, pero también queremos hablar de esto, de la inflación que está disparada, lo sabemos, desde hace ya meses, hemos tenido ese dato récord en los últimos 40 años en Estados Unidos, que conocíamos el viernes, de esa inflación del 6,8%, en España era del 5,6%, en noviembre, que también fue récord en los últimos 29 años, la inflación que está por las nubes y desbocada. Conocemos solamente el dato adelantado del 5,6% que tú mencionabas y dentro de unos días vamos a conocer el desglose que va a aportar el Instituto Nacional de Estadística, donde vamos a conocer el alcance de verdad de hasta qué punto el precio de la energía ha contaminado a otros productores de necesidad básica. Es bastante preocupante y llama la atención lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde hablamos ya de niveles del 6,8%. Estados Unidos no conocía un nivel de precios tan elevado, desde la época de Ronald Reagan, hace 40 años, y el motivo no es otro, que es un motivo doble, por un lado influye en la escalada de los precios de la luz y del petróleo, pero el otro lado, el hecho de que muchos precios de artículos muy demandados durante las Navidades se están encareciendo y no pueden ser suministrados precisamente por el colapso que están sufriendo las cadenas de suministro del comercio internacional, a nivel global, es decir, se está produciendo una situación en la que hay mucha oferta, muy poca oferta de productos y una demanda muy elevada, lo cual tira hacia arriba de los precios. Bueno, no todo son malas noticias, también tenemos alguna buena o alguna buena, entre comillas, al menos para España, como por ejemplo la que conocemos la semana pasada con esa aprobación por parte de la Comisión Europea de esas ayudas de hasta 3.000 millones de euros para el PERTE, el proyecto estratégico para recuperación y transformación económica, en este caso para los coches eléctricos es una buena noticia para nuestro país, también esperada. Estamos muy necesitados de buenas noticias, con lo cual esta se agradece. Es una buena noticia por dos razones, por un lado se desbloquea por fin un proyecto que está valorado en 24.000 millones, es el primer PERTE, después de este PERTE vendrán otros cuatro más y además es una buena noticia porque va a tener un impacto muy transversal, es decir, la razón de ser del PERTE es que no solamente beneficia a las grandes empresas que tienen mucha capacidad para acceder a los fondos europeos, sino también a las pequeñas que tienen que ir en alianza con las grandes y además va a tener impacto a nivel geográfico ya que hay empresas de muchas autonomías distintas que están embarcadas y que se van a ver beneficiadas por el PERTE. Ahora bien, la aprobación de esta semana también invita a formularnos una pregunta, que es por qué este PERTE no se ha aprobado antes, es decir, Pedro Sánchez presentó este proyecto en junio y se han necesitado prácticamente seis meses para que el gobierno pueda empaquetar el proyecto, enviarlo a Bruselas y recibir la bendición de la Comisión Europea. Viendo lo que ha ocurrido con este PERTE, con esos seis meses de retraso, es lógico que muchas empresas no sean demasiado optimistas a la hora de pensar en el efecto positivo que pueden tener los fondos sobre la economía, los fondos europeos. Claro, porque este plan, esta ayuda, se supone que es de ejecución rápida. Tú estás contándonos que se ha tardado prácticamente seis meses en recibir la salud verde por parte de Bruselas, cuando se supone que este tipo de proyectos deberían ir de forma un poquito más fluida. De hecho, tú haces referencia este domingo también, en tu columna semanal un poco, a la diferencia de velocidad de crucero que tenemos nosotros con respecto a otros países. En este caso comparas la situación con Italia, comparas con la situación, por ejemplo, de Mario Draghi en este caso. Mario Draghi, por cierto, que lo estaba recordando cuando hablábamos de inflación, a Mario Draghi la inflación por encima del 2% le habría dado algo, que ahora que está disparada, de la época en la que estaba en el Banco Central Europeo. Eso es una gran diferencia, ¿no? Bueno, la comparativa viene muy a cuento. Dentro hay que tener en cuenta que España e Italia, o para bien o para mal, son países muy parecidos, tanto en términos económicos, ya que los niveles de déficit, de deuda, incluso de incremento del PIB previsto, son muy similares, y también es muy parecido a lo político, ¿no? Donde hay un parlamentario muy fragmentado y muy bronco, ¿no? Que es el igual que ocurre en España. Esto lleva a preguntarnos por qué Draghi aparece, o suele aparecer en la lista de políticos más influyentes. Sin ir más lejos, esta misma semana, político, la publicación estadounidense, muy prestigiosa, le ha nombrado como el hombre más poderoso de toda Europa. ¿Qué es lo que está haciendo bien Draghi? Por encima, perdona, no ya de Pedro Sánchez, de Macron, de Boris Johnson, o sea, Mario Draghi, a ojos de políticos, es verdad que lleva en la escena europea, lleva años estando, digamos, en un sitio top. Sí, bueno, pues el líder de un país que está en crisis, tanto Omas como España, es elegido el hombre más influyente y más poderoso de Europa. ¿Por qué? Pues yo creo que básicamente por dos razones. Por un lado, Draghi lo que ha conseguido es lograr el apoyo parlamentario de un parlamento muy fragmentado a su plan de recuperación, el plan lo ha llevado al parlamento y el parlamento lo ha votado, cosa que no se ha producido en España, y por otro lado, está logrando que el dinero de la Unión Europea se canalice y esté llegando de verdad a quien lo necesita, es decir, tanto las empresas grandes como las pequeñas. Mientras que en España estamos atascados en un enorme colapso burocrático, en el que son las autonomías en las que tienen que examinar cada proyecto y tienen que dar luz verde a la entrega del dinero, lo que está haciendo Italia es lo contrario, es decir, lo que está haciendo es está aprobando los proyectos directamente, entregando rápidamente el dinero y lo que hace es hacer un control, efectuar un control a posteriori para averiguar si la empresa en cuestión que ha pedido el dinero lo merecía o no lo merecía. En cierto modo, lo que está haciendo es asumiendo un riesgo de que haya empresas que reciben el dinero sin merecerlo, ya se verá lo que se hace con ellas en el futuro, a cambio de que el dinero de verdad esté fluyendo por todo el sistema. Lo que está haciendo recuerda mucho a su época en el BCE cuando sacó toda la artillería pesada para intentar salvar el euro en la crisis de 2010 y ahora está intentando aplicar la misma receta en Italia. Desde luego, los precedentes son bastante buenos, así que no extraña que tenga esos niveles de popularidad dentro y fuera de su país. Sus recetas tuvieron un éxito a nivel europeo, a nivel italiano ya veremos con el tiempo, pero desde luego lo que sí que es sorprendente en este caso es que Italia le gana a España en términos de eficiencia y en términos también de consenso político, que en general ahí los italianos no suelen destacar. Por increíble que parezca, así es. Bueno, Mario Draghi que tendría una muy buena entrevista en Voz Populi, pero quien también la tiene, Juan, es Elvira Rodríguez que ha hablado con nosotros, Elvira Rodríguez la exministra y también secretaria, vicesecretaria sectorial del Partido Popular y una de las principales voces en el ámbito económico del partido dirigido por Pablo Casado. Entre otras cosas, Elvira Rodríguez lo que nos ha contado es que evidentemente las previsiones de crecimiento que todavía a día de hoy mantiene el gobierno de España en contra de lo que vaticinan la mayoría de los organismos o de los bancos pues no es ni mucho menos creíble y esto le hace daño a la imagen de nuestro país. Estos son los comentarios de la entrevista en Voz Populi que pueden leer este domingo de Elvira Rodríguez del Partido Popular. Pues que se equivoca radicalmente, o sea, porque además lo que hace es deteriorar su imagen y deteriorar la imagen país. Yo lo siento, al país no le deteriora una oposición responsable que pone de manifiesto las cosas que no están bien, al país le deteriora un gobierno que anda jugando a no se sabe qué. O sea, el empecinarse en una cifra y un objetivo de crecimiento que ha sido revisado por la Comisión Europea en un 30% para este año y en un poco más de un 20% para el año que viene no conduce a ningún sitio. España necesita inversión exterior. Están cambiando normas jurídicas y hay poca seguridad jurídica. Eso también nos perjudica. Este gobierno se caracteriza porque no entiende lo que es gobernanza y la gobernanza lleva pegada a la transparencia. Entonces, los principios de transparencia no van con ellos. no están yendo en los fondos europeos desde el principio. Lo normal es que cuando tú haces un plan de recuperación en un momento tan delicado y en donde tienes que incluir reformas estructurales, como van a ser sostenibles en el tiempo, tú hables con el principal partido de la oposición que es el que tiene capacidad de gobierno para de alguna manera trabajar juntos. Eso ya no lo hizo desde el principio. Nosotros conocimos el día que venía el presidente a informar de otras cosas el plan porque lo colgó la vicepresidenta Calviño de un tuit que es una cosa sorprendente. Ni nosotros como principal partido de la oposición ni las comunidades autónomas cuando muchas de las cosas que contiene el plan son competencia de las comunidades autónomas y siguen por este camino. Esos cálculos no nos los ha dado. Eso no lo ha demostrado. Con lo cual nosotros nos quedamos con lo nuestro que es lo que dicho por la propia Bruselas cuadraba. Los ricos para pagar eso en España no están y los que hubiera están en Portugal que ha seguido una política tributaria completamente diferente porque le ha interesado. Entonces, ¿qué lo va a pagar? Por los de siempre la clase media. A mí los tiempos no me salen. Los impuestos no se pueden crear en leyes de presupuestos. No sé si tendremos alguna más después de esta del 22 que lleva unos pequeños retoques y yo no veo tampoco haciendo una reforma fiscal que como digo si quiere tener esa capacidad recaudatoria va a ir sobre las clases medias en vísperas de las elecciones autonómicas sin pensar en las generales las elecciones autonómicas que al margen de Andalucía van a caer en mayo del 2023 ya lo veremos. Y este domingo queremos explicarles qué son las smart cities las ciudades inteligentes qué son cómo funcionan las respuestas las tiene nuestro compañero Marcos Sierra en su sección de tecnología con esto despedimos esta edición de Barra Libre volveremos el lunes con más contenidos muchas gracias. Las ciudades inteligentes son ciudades son urbes pero no son inteligentes también denominadas smart cities es su traducción al inglés funcionan con datos recopilan información la analizan y toman decisiones de forma automática la información que necesitan la toman de sensores que están conectados a internet pueden estar instalados estos sensores en casi cualquier objeto y se contarán por miles por decenas de miles incluso por centenares de miles en los próximos años y en cada ciudad veamos ejemplos prácticos de lo que se puede hacer con una ciudad sensorizada o ciudad inteligente en el caso del alumbrado público los sensores podrían estar programados para encenderse en aquellas zonas en las que se detecte no solo la llegada de la noche sino de un cielo encapotado que lo cubra todo incluso podrían adaptar la intensidad del haz de luz a un escenario con más o menos luminosidad ambiental esto tiene una repercusión directa en el gasto en electricidad algo que al final pagamos todos aunque lo gestionen las administraciones públicas vamos un pasito más allá pensemos en una persona que sufre un infarto en la calle una vez más los sistemas sensorizados que funcionarán con inteligencia artificial podrán conocer casi en tiempo real que se ha producido una situación en la que es imprescindible la colaboración de los servicios de emergencia se lanzará una llamada o alerta automática al 112 que a su vez enviará una unidad medicalizada para atender a esa persona todo podrá suceder sin intervención humana un infarto un tropezón un desmayo todo podrá ser abordado con más precisión como sucede con la tecnología los límites a los productos y servicios los pone la imaginación es el humano quien debe dar sentido a la innovación sin el hombre la tecnología no tendría razón de ser la tecnología Gracias por ver el video.